Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo un vídeo que la verdad tenía ganas de hacer porque antes de que empezase la cuarentena mi plan era hacerme un cambio de look ir a la pelu y hacerme un cambio de look porque estaba harta de mi pelo además lo tengo fatal y como que, bueno, si me seguís desde el principio en Youtube veríais como que cada mes casi tenía el pelo de una manera porque me lo decoloraba en casa luego me subía las puntas, luego me lo tenía de negro luego me lo cortaba muchísimo entonces como que siempre estaba acostumbrada a tener el pelo en constante cambio y ahora llevo como una temporada que lo tengo cortado sin más pues en dos o tres capas largas y oscuro de mi color o sea, este es mi pelo al natural y como que ya me estaba empezando a hartar un poco bueno, ya me estoy hartando un poco así que en el vídeo de hoy lo que voy a hacer va a ser experimentar con mi pelo bueno, a ver, tampoco tengo muchas cosas en casa tengo el decolorante y unas tijeras así que nada, lo primero que voy a hacer va a ser decolorármelo porque ya que voy a estropear las puntas prefiero que se acaben de estropear y luego voy a cortármelo pero con la decoloración un poco hecha así que nada, allá vamos bueno, pues este es el polvo decolorante que llevo en mi casa desde que yo tengo uso de razón o sea, no sé dónde es, pero bueno, ahí podéis ver la marca, va el color y luego este es para activar la decoloración, creo oxy cream, eso pues para oxigenarlo que este lo compré en la tienda de peluquería que hay en Viterion la que hay independencia, como en frente de Dendarao así que nada bueno, lo que voy a hacer va a ser mezclarlo ahí mira, esto es el gorro de las mechas mezclar el polvo a partes iguales con el otro, vale no voy a hacer tampoco mucho una cucharada y otra cucharada un poquito más y lo remuevo bien bueno y ahora esto habría dos maneras de hacerlo que son bien y mal, vale y yo lo voy a hacer mal y os cuento por qué cuando me lo han hecho bien no me ha gustado nada porque me queda todo súper uniforme porque... bueno, yo nunca me lo he hecho bien porque al final cuando te lo haces a ti misma es prácticamente imposible hacerlo bien pero al final es un poco sobre todo si lo que quieres conseguir es un degradado pues al final lo fácil también es que te quede mal pero que se mal es lo que va a quedar o sea, lo que va a hacer que quede más natural, ¿no? entonces, bueno lo primero y lo más importante es ponerte una camiseta que se pueda manchar como en este caso acabo de hacer yo vale entonces ya tenemos aquí la mezcla y yo lo que hago es echármelo con las manos os recuerdo que esto no es un tutorial de cómo hacer las cosas sino un vídeo de experimentando con mi pelo, ¿vale? lo voy echando así huele fatal, fatal, fatal huele a que se te va a destrozar el pelo ya os lo digo, ¿eh? mirad para que veáis yo aquí hago un churrito y le echo sobre todo en la punta a punta que además como la voy a cortar me da más igual y luego lo retiro y lo peino así con la mano un poco y lo subo un poco todo por ejemplo, pues aquí cojo un pelín pequeño y lo baño aquí otro y el decolorante es importante saber que actúa, o sea la decoloración es por tiempo o sea, tú cuanto más tiempo lo dejes más actúa y más rubio se hace al final esto lo que está haciendo es quemar el pelo, ¿vale? o sea, pensad que que nada, bueno, lo estáis haciendo a vuestro pelo que obviamente esto cuando te lo hace una peluquera pues te lo hace con más delicadeza y cariño y amor pero bueno a falta de peluquera pues bueno, son los apañitos, ¿no? ¿Veis lo que os digo? voy a escoger mechitas súper finas y darles un poco que al final esto es un poco estilo balayas he empezado como a las 12 y 20 así que yo creo que esto lo voy a dejar hasta menos 10 o algo así ya tengo todas las puntas esto sería para las famosas meches californianas entonces bueno lo voy a dejar que actúe un poco mientras me queda un poco o sea, habéis visto que con una cucharada de cada me está sobrando porque al final tampoco te tienes que hacer tanto pelo yo le voy a dejar a esto actuar lo que os he dicho pues 20 minutos o una cosa así también se va viendo y cuando eso pues a la ducha ahora me voy a lavar el pelo con este champú que como veis es fortalecedor y bueno pues ahora mi pelo es lo que necesita y luego lo que voy a hacer es una mascarilla bueno pues nada ya me lo ha dado bien el pelo aseguraros de lavaroslo bien porque si os dejáis de colorante sigue haciendo efecto os lo prometo o sea es experiencia propia así que nada ahora me voy a hacer una mascarilla porque en casa no tengo ahora ninguna mascarilla que me funcione y nada he estado leyendo y he visto que para el pelo dañado y sin brillo esta es una mascarilla antioxidante y nutritiva para prepararla machaca un aguacate un plátano y mezclaros hasta convertir en una papilla homogénea y luego añade tres cucharadas de miel y dos de aceite de almendra y deja actuar 20 minutos no voy a hacer tanta porque no la voy a usar o sea voy a echármela en las puntas y ya y en vez de aceite de almendras que no tengo voy a echar aceite de coco que el aceite de coco de por si es muy bueno para el pelo así que yo creo que más o menos será la misma función bueno pues ya he puesto plátano he puesto aguacate la parte más pocha que el aguacate es un bien preciado la miel y el aceite de coco así que ahora a blasturrearlo bien bueno pues voy a peinarme se va a notar bastante yo creo incluso huele demasiado lo veis jude que si se nota chaval menos mal que esto me lo voy a cortar bueno pues así es como ha quedado la mezcla no sé si se puede apreciar así que otra vez con las manos a por ello esto si lo hacéis en el baño mejor que en vuestro cuarto mejor lo que pasa es que no tengo muy buena luz cogeme eso oh mierda el bol si corre bueno pues nada ya me he puesto este bodinge lo voy a dejar 20 minutos hasta la 1 y 20 así que voy a hacer algo de mientras bueno chicas pues ya me he aclarado la mascarilla y ahora voy a cortar con mi ayudanta para cortarme el pelo ayudanta pero no manches ese cepillo que no que este me lo estoy desarrollando ahora solo las pintitas vale a ver quiero que me cortes lo que más rubio está esto que me pasa un poco lo has de colorado si eh y que me lo pongas recto por detrás vale en plan con mucho cuidado por favor donde dejo el pelo el pelo dejo en la mesa a ver quítame quítame no tengo más igual hago un pincel que tengo un lado mucho más largo que el otro pues eso es porque está así a ver tú no has visto el vídeo de Teresa Andrés cortándose el pelo y a mi no lo he hecho así para lo más que el pelo claro pero porque ya lo tiene largo yo no luego no se va a ver bueno así no te cortes más no te hagas flequillos no no de los flequillos ya he aprendido que más no bueno 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 que habrá pasado para que veáis que se nota mucho o sea en realidad me he cortado poco pero como yo tengo muchas capas y tengo muchos pelitos pequeños que al final son los que dan la largura pues así me he quedado y se nota un montón el recolorado demasiado diría yo ya me tendré que como se dice esto de echarte lo el champú azul me sale tamizar matizar matizar ya me lo matizaré el pelo me huele a pladano muchísimo bueno pues así se me ha quedado el pelo seco lo tengo como un poco apelmazado porque acabo de caer en que hubiese sido un acierto lavarme el pelo después de la mascarilla esta del potinge así que nada esta tarde me lo lavaré después de hacer deporte pero me lo voy a ondular un poco para que veáis que tal queda el efecto porque el degradado este de mechas californianas cuando llevas el pelo hecho o sea cuando llevas algún rizo o el pelo como onduladito queda bastante mejor pues bueno chicas ya estaría más o menos ahora me tengo que coger un poco de forma se me quedan estos rizos y con chaspina bueno chicas pues este sería el resultado final como os digo me tengo que volver a lavar el pelo porque se nota que está como sucio no sucio sino que la siento porque al final no me he quitado o sea me he aclarado pero no he caído en que me tenía que quitar con champú el potinge pero bueno este ha sido el resultado os dejaré una foto del antes y del después y nada que espero que os haya gustado este vídeo un poco diferente pero bueno quería hacerme ya un cambio de look porque me veía como muy igual y como antes cuando lo hacía tanto siempre me decíais que por favor os enseñara y al final me parece algo que es súper sencillo y que yo lo llevo haciendo toda la vida a mi hermana a mis amigas a las amigas de mi hermana bueno a un montón de gente pues nada que os animo a que probéis cosas en casa y al final que os lo digo el pelo crece o sea el pelo está bien cuidarlo y tal pero bueno que hay que atreverse a hacer locuras digamos porque total quiero decir que no es como la piel que es una piel y es para toda la vida sino que el pelo este que me he teñido ahora en dos meses lo tendré por aquí me lo puedo cortar y otra vez vuelta vuelta el pelo moreno así que nada que espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el próximo vídeo adiós